Hoy un caluroso saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro. Como pueden ver en sus pantallas tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas. Tenemos una temperatura ambiente muy agradable, ideal para los aficionados que están en las gradas. Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día. Una vista impresionante y capaz de dejarte con la boca abierta, la de este estadio. Estas son las alineaciones que nos comentan, parece que el equipo va a salir con un 3-5-2. Se puede decir que es un sistema diseñado para reforzar ambas áreas. Un trío sólido en la defensa debería, en teoría, ser capaz de hacer frente a muchas de las amenazas que generan los atacantes rivales. Sobre todo si reciben ayudas defensivas de los extremos. Ya que el equipo dispondrá de muchos efectivos en el centro del campo para frenar el ataque rival o recuperar la pelota. Teniendo en cuenta que los dos de arriba pueden poner en apuros a la defensa enemiga. ¡Ya rueda la pelota! ¡Mahel! ¡El Utrecht trata de crear juego! ¡Entra la bola hacia la frontal! ¡Simon Gustafsson! ¡Tira! ¡Demasiado lejos! ¡Hombre, se buscó bien la posición, eh, para rematar, pero la verdad que no le hizo bien! ¡Simon Gustafsson! ¡Consigue imponer su físico! ¡Y acaba ganando el balón! ¡Ha entrado a destiempo! ¡Y le pitan falta! ¡Balón largo del portero! ¡Qué habilidad! ¡A ver qué se saca de la manga! ¡Huelca hacia la derecha! ¡Dentro del área! ¡Recibe el balón! ¡A ver qué inventa ahora! ¡Despeja como puede! Qué buen sitio para ponerla desde ahí La manda arriba La defensa debe replegarse Ahí va un balón en largo Se las ha apañado para conseguir espacios Avanza junto al lateral del área La ha dirigido de maravilla Busca una buena jugada Buena defensa ahora, de espaldas a portería es totalmente inofensivo Y le vuelve el balón al centro Prefiere, puede buscar el disparo Se interpone y consigue alejar el peligro Pasan a la alternativa Avanza por el centro Maez La manda bien lejos para alejar el peligro Estamos viendo como ambos laterales se incorporan al ataque ¿Y cuál es la justificación táctica? Bueno, es una treta realmente Para mantener a los jugadores de banda ¡Se apresta el disparo! La defensa puede respirar tranquila Intenta llegar arriba por la vía rápida ¡Badón para arriba! ¡Puede buscar un compañero dentro del área! ¡Simon Gustafsson! Maez ¡Bal remata! ¡Tremenda intervención del portero! Y saca un disparo Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás Willem Jensen Balón en largo Desde ahí pueden llegar arriba Ese pase tiene buena pinta Parece que sale de esto ¡Golpea a Balón! No se complica ¡Quiere subir! ¡Merudo disparo! Ha utilizado toda su técnica individual para abrir espacios y preparar el disparo La lastima Suena el simbato que marca el final del primer tiempo Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico Un partido sin goles Pero muy táctico El Groningen ha apretado a fondo en los últimos minutos para intentar irse al vestuario con ventaja No les ha dado resultados, vale, vale Pero como siguen haciendo ocasiones con tanta facilidad En la segunda parte puede que las cosas se pongan mucho más a su favor Ningún equipo ha encajado un gol Así que nos vamos 0-0 al descanso Suena el pitido que marca el inicio del segundo tiempo La primera parte ha terminado y no hay cambios en el marcador Aunque no es por falta de ganas de llevarse los tres puntos ¡Simon Gustafsson! ¡Simon Gustafsson! La recibe Ahora que va a ver ese remate ¡Alejado! Tenía el disparo entre ceja y ceja Y probablemente eso lo ha hecho precipitarse y fallar, me parece a mí ¡Se hace con ella! ¡Qué buen control! Quiere jugarla rápido hacia adelante Menudo portento físico está hecho Es capaz de provocar el pánico auténtico en el corazón de la defensa Cuando juega en esa posición es como si detuviera el tiempo e hiciera lo que le da la gana con la pelota ¡Se trastabilla! El Utrecht está manteniendo al otro equipo a un pasito de distancia Sí, y el motivo es que tienen mucho miedo de que les ganen la espalda Ese es el motivo yo creo Saben que llevan mucho peligro Con gente tan rápida solo necesitan un pase decente para meterte en apuro El Groningen trata de crear juego ¡Va por el gol! Simon Gustafsson La manda a la otra banda Y la lanza en largo Lástima Parece que no ha logrado salvar el fuera de juego El Utrecht va a tirar del banquillo ¡Hay cambio! El portero la manda lejos ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Buena salida! ¡Balón templado! Y llega a tiempo para despejar William Jensen El Utrecht trata de buscar esa chispa Irán con todo para tratar de llevarse la victoria Decide mandarla hacia adelante La pone ¡Despeja sin contemplaciones! ¡Balón arriba! ¡Qué buen control! ¡Busca el disparo! ¡Por fondo! ¡Todo unos milímetros! Quizá le pegó antes de tiempo Y por eso la plata se puede desviar Pero no deja de ser mala suerte Los dos equipos se han decidido a hacer un cambio Cambia el juego a la izquierda ¡Qué forma de irse! ¡Estamos llegando al final! ¡Y la defensa les va a poner las cosas muy complicadas! ¡No queda tiempo! ¡Tiene que ponerla en el área! ¡Mete el centro! ¡La defensa despeja ese centro! ¡Pero qué bien lo pega! ¡De nuevo sin suerte! ¡Igualito que la última vez! Les falta todavía un poquito de ritmo, eso está claro Pero están consiguiendo enlazar buenas jugadas de ataque ¡Estamos en el tiempo extra y sigue el empate a cero! ¡Oh, se han puesto a su rival! ¡Ahí está! ¡Es el final del partido! Los dos técnicos estaban más preocupados del equilibrio defensivo Y de asumir riesgos de atacantes ¡Es evidente el resultado! ¡Coméntanos cómo has visto el partido! Para ganar hace falta más Hace falta más Más intensidad, más fortuna, más ganas Yo diría que más de todo Y el Rural no estaba por la labor de dejarse perder Antes de terminar, quisiera dar también las gracias a Julio Maldonado Maldini por sus comentarios No, en serio, gracias a ti Es un placer estar aquí